Hola Por favor, detrás de la barrera Un sacrificio enorme, pero práctico Espero que puestes tu respeto Tecarta, seniata Deseo aprender acerca del iris Será un honor enseñarte Es raro encontrarle a alguien con una mente sin instrucción Hola Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ese se fue Asisté con ustedes Gracias